Conmigo en el silencio del verano Sabana Sabana Cambiamos de estado y de estado y de estado. Atravesamos desiertos pedregosos, desafiamos aguas profundas, mientras la comida, los amigos, la casa, una cama, incluso una manta, se convierten solo en recuerdos. A veces solo hace falta que un desconocido, en un lugar oscuro, nos preste una bufanda mal tejida. Nos ofrezco una palabra amable para decirnos que tenemos derecho a estar aquí. Para darnos calor en la estación más fría, tienes derecho a estar aquí. Tienes derecho a estar aquí.